Bueno señores, a partir de este momento les damos la bienvenida a esta acelerada Capayate 2017 señores, el hombre de todos los éxitos se ha recorrido el país no hay festival que no haya estado con todos ustedes a ver Pinto, comienza la conferencia de prensa Primera pregunta, bueno estás con este nuevo disco 11 que tiene mucho que ver con tu historia, con tus comienzos Capayate también tiene mucho que ver con eso, con tus comienzos contame un poco que significa para vos estar en Capayate y que recuerdo también tenés de esta serenata Los festivales grandes de todo el país tienen la característica de que uno siempre quiere llegar por primera vez y llegar por primera vez es un privilegio pero cuando tenés la oportunidad de regresar es un honor porque no solamente pudiste disfrutar del privilegio de cumplir tu sueño de estar en una fiesta como esta sino que además evidentemente el público se divirtió y lo pasó bien con tu concierto y esto lo sé hace muchos años hace muchos años que me dan la oportunidad de regresar una y otra vez en los distintos momentos de mi carrera con los distintos discos con todo lo que yo cambio habitualmente de un disco para el otro estética y musicalmente sin embargo me brindan un espacio muy generoso para mi encuentro con un público salteño de toda la provincia porque al final cuando yo edito un disco como va a ser ahora con 11 11 salió en octubre en algún momento de este año voy a regresar a Salta a presentar todas las canciones del disco esta noche vamos a adelantar algunas pero entonces cuando salgo de gira con un álbum habitualmente solo se visita la ciudad de Salta entonces poder dar un concierto en un festival como un serenata donde uno sabe que va a poder cantar para el público de toda la provincia además así que me quiere mucho y aquí yo también quiero mucho significa mucho para mi